Muy buenas Endurators, bienvenidos al mundo del Enduro. Hoy he estado en una reunión, bueno, sabéis que para el mes de mayo por ahí, compartí una publicación en la cual nos metimos en una iniciativa que el Ayuntamiento de Albacete, el Ayuntamiento de tu ciudad, bueno, de nuestra ciudad, ha empezado a apostar por los ciudadanos, ¿no? En el cual podemos crear instancias en las que, en esas instancias podemos decir qué mejorar en nuestra ciudad. ¿Y nosotros qué es lo que hicimos? Pues bueno, nosotros hicimos una propuesta para crear un pump track, un circuito de trial y un circuito de diff, porque aquí no tenemos, entonces tenemos que movernos y bueno, nos gustaría tenerlo. Y aparte hay muchos chavales que, claro, no pueden practicar estos deportes porque no hay instalaciones aquí. Bueno, pues a lo que voy. Hoy hemos tenido, bueno, hace en julio, creo que tuvimos una primera reunión, reunión, toma de contacto, en la cual nos explican un poco, pues cómo va a ir, cómo iba a ir la sistemática de esta elección de propuestas. Porque, claro, no solo somos nosotros, sino es mucha más gente que tiene ideas, tiene propuestas y ahí, pues claro, cada uno le ha subido la suya. Nosotros os pedimos a todos los colectivos del ciclismo que nos apoyarais, bueno, pues por el de YouTube, por la página de Facebook y hubo gente que sí se volcó, pero creo que realmente no hemos actuado bien. ¿Por qué? Porque creo que no estáis metidos, o sea, os voy a explicar un poco la sistemática de esto. Yo he creado una instancia, ¿vale? Al crear una instancia tengo derecho a votar, pero no puedo votar mi propia instancia. Tengo que votar una instancia en el grupo de trabajo que estoy metido, que es el grupo de trabajo de medio ambiente. Por eso os dije en Facebook que tenéis que entrar en el grupo de trabajo de medio ambiente e inscribiros como personas, ¿vale? No hacía falta que creáis instancias ni nada. ¿Para qué? Pues para cuando llegue el día de votar, vosotros nos apoyarais, pudierais apoyar el proyecto del Puntra. Y cuantas más votaciones, esto va a ir conforme, vamos a hacer un primer filtro de votaciones y las propuestas que más votaciones tengan pasarán al primer nivel. Bueno, sí, pasarán al primer nivel. Y las que no, se quedarán atrás. Con esto, bueno, por eso yo os dije que, por favor, entraréis en la página del Ayuntamiento de Albacete, en Mejora Albacete, Mejora tu ciudad, y os inscribiréis en el grupo de trabajo de medio ambiente. Como, bueno, cada uno por sus motivos o por sus problemas, o porque no quiere, o porque ve que eso no lo va a utilizar, pero no es que lo vayas a utilizar, es que a lo mejor tu hijo sí lo quiere utilizar. Y hay que pensar el día de mañana en los que vienen detrás de nosotros, ¿vale? Siempre hay que pensar en positivo y nunca en negativo. Entonces, bueno, hoy hemos tenido una segunda reunión en la que ya nos han explicado, pues, cómo va a ir. Y nos han mandado dos PDFs. Uno, en el que van las propuestas desfavorables, las que realmente se van a descartar, pues, porque, o sea, son tres grupos de trabajo, ¿vale? Es uno de movilidad, el otro es de medio ambiente, y el otro ahora mismo no me acuerdo, pero son tres grupos, y cada grupo tiene 300.000 euros para gastar. Entonces, esos 300.000 euros se pueden gastar en tres propuestas, en cuatro, en dos o en una, según el presupuesto de cada una. Mientras que no superen los 300.000 euros, pues, ahí pueden entrar todas las propuestas que se puedan. Entonces, nos han explicado que, bueno, que se ha hecho una primera valoración y nos han mandado dos PDFs. Uno, en el que nos dicen las que son no favorables, ¿por qué? Pues, porque pasan de presupuesto, porque no son competenciales del ayuntamiento, porque son cosas que realmente, pues, no cuadran, o etc., etc. Y luego nos han enseñado la lista de las favorables. Y ahí está metido nuestra propuesta del Punt Track. O sea, que por una parte estamos orgullosos, pero por otra parte creemos que, o creo que, realmente no vamos a poder conseguirlo. Pues, por eso, porque no ha habido coordinación, porque no hay apoyo entre los distintos colectivos de ciclismo. Y, o me gustaría, que bueno, que si este año no lo llego a conseguir, ya no por mí, porque esto no es para mí, esto es para todos, ¿vale? Y aquí puede ir cualquiera, con cualquier bicicleta, y divertirse igual. Sea mayor, sea pequeño. Y si es pequeño, mejor, porque va a aprender mucho, mucho más que si no lo tiene. O que si solo sale a rodar, os lo digo, o sea, tenéis que probarlo. Entonces, como este año creo que no me va, no voy a poder conseguirlo, pues, me gustaría que para el año que viene, que por favor, estéis atentos, que es muy fácil, que no tenéis que liar ninguna, solo os escribís en el grupo de trabajo que yo os diga, y el día que toque votaciones, votaciones, no hace falta ni que vayáis a las reuniones, con que yo vaya, y os vaya informando, pues, por los distintos canales, pues, todos estaremos bien informados. Y eso, el día de las votaciones es, y es que no hace falta ni ir, porque te van a mandar un formulario, rellenas el formulario, y le das a envío, y ya está. Y con eso, lo que podemos hacer es mejorar la ciudad. Y el año que viene, si el año que viene sale nuestro Puntra, pues, al siguiente año podemos hacer, bueno, creo que había, en estas propuestas me habían dicho que había un carril bici, al periferio de Albacete, de 80 kilómetros, pero ha salido no favorable, porque, bueno, porque pasa por distintos terrenos, públicos, privados, y eso, pues, no es competencia del ayuntamiento. Bueno, os voy a enseñar las propuestas no favorables y favorables, y ahora, pues, os marcaré donde está la mía, que, bueno, creo que saldrá aquí. Bueno, otra cosa os quería decir, tenemos que estar a tope, tenemos que estar unidos, y lo que nos haga falta entre nosotros nos tenemos que ayudar, porque si no, realmente, vamos a estar en una ciudad en la que, entre que ya estamos en llano, y tenemos que desplazarnos para poder disfrutar de las subidas y de las bajadas. Hay gente que le gusta el llano, por mí, perfecto, pero también habemos mucho que nos gusta subir, que nos gusta bajar, que nos gusta entretenernos, que nos gusta enseñarle a nuestro hijo que es un puntrack, o que es un circuito trial, o que es un circuito de DIV, o que es un circuito de BMX, ¿vale? Entonces, por eso, os pido, os ruego, por favor, que si este año, ahora en noviembre, por ahí, tendremos la primera votación, si no sale, yo, de todas maneras, os informaré, si no sale, por favor, el año que viene, os pido que me ayudéis. Y así podremos ir mejorando nuestra ciudad, nuestras zonas, y poder juntarnos, y poder comentar, poder enseñarnos entre nosotros, e incluso poder ayudarnos, porque, bueno, para eso estamos, ¿no? Estamos para ayudarnos en lo que haga falta. Espero que, no hace falta que le deis a me gusta a este vídeo, sí que lo que quiero es que lo compartáis, porque necesito que este vídeo se comparta en todos los sitios. Aunque no seáis de la ciudad, os podéis inscribir en el grupo de trabajo, os podéis inscribir, y lo podéis, bueno, entre comillas, y lo podéis votar. Y, bueno, también suscribiros para seguir estando al tanto de la información sobre este caso, porque para mí es muy importante, pero muy, muy importante, porque estoy cansado de estar en una ciudad que lo que tiene, lo tiene mal hecho. Y lo poco que hay bien, está mal cuidado. Entonces, me gustaría, pues, bueno, que tuviéramos una ciudad mejor, una ciudad que, coño, que cuando venga la gente diga, joder, macho, los de Albacete, ¿qué circuito de BMX tienen? Porque el circuito de BMX de aquí, de la Pulgosa, también está muy mal. Habría que asfaltar todos los pedaltes. Incluso yo asfaltaría todo el circuito, pero, claro, esta gente también necesita apoyo. Yo por mí se lo daba también. Yo creo que además nosotros, lo que es el circuito de BMX, perdón, de DIR, el Puntra y el circuito de Trial, yo creo que nosotros este año no lo vamos a sacar. Esperemos que el año que viene lo hagamos mejor, nos preparemos mejor, y podamos hacerlo. Bueno, no me enrollo más. Y lo dicho, compartir y suscribiros para, bueno, para estar al tanto de este tema. Y bueno, ya que estáis, le dais a me gusta, que es gratis. Nos vemos en un siguiente vídeo. Chao. Chao. Chao.